Opinando en sus comentarios y dejando mensajes precisamente de esta competidora. Bueno, es una indiscutiblemente una de las figuras de estos juegos y mucha de los medios se focalizaron también en ella. Una rutina muy bien realizada la de esta representante de Venezuela, Ivette José Rojas, para 25.900. Llevaba en sus dos primeras rotaciones. Vamos a ver qué calificación le otorgan después de su presentación en las barras asimétricas. Ese giro muy limpio, el cambio hacia la barra baja. Y su salida, manteniendo muy bien esa vertical en la caída, esta joven que compite con el número 50.